de música, por supuesto, hola, tenemos a NDP con nosotros, oye, el más completo te dicen a ti el más completo, a ver, cuéntame por qué no, mira, porque me caracteriza mucho la versatilidad, empecé haciendo rap, entonces mi reggaetón es como la armonía y el rap ok, haces alguna fusión, tienes un poquito de todo, ritmo en tus canciones sí, o sea, más que todo es rap y reggaetón, es el rapeo rápido, el rapeo lento, la forma de entonar un coro o algo, entonces eso es lo que me diferencia a los demás artistas oye, cuéntame de Fascinado sí, Fascinado fue una canción que grabé porque conocí una boricua por webcam, entonces es una mujer que me dejó fascinado ah, te enamoraste sí, y entonces pues es una canción que pegó mucho en Colombia y cuando hicimos el Junte con Magnat y Valentino, que son puertorriqueños durísimos, pioneros de este género, fue un boom allá en Colombia y ahorita venimos pues a promocionarla aquí en Ecuador perfecto, ahora, tú me dices que has hecho un poquito de todo, pero ¿con cuál de todos los géneros te identificas más? es lo que más te gusta, es lo que más te gusta cantar o sea, me gusta más el hip hop, porque el hip hop es lo que, o sea, lo que yo hago como de corazón, como para mí decir, voy a sentar a escribir esta canción y la voy a escuchar para mí perfecto el reggaetón es para toda mi gente y es lógico que me lo gozo, pero me gusta, el hip hop es más personal, el reggaetón es como es para todos sí, para todos para bailarlo, ¿y qué nos vas a cantar hoy? hoy vamos a cantar Fascinado Fascinado, perfecto, entonces, vamos a escuchar este tema, estamos jueves ya, ¿verdad? sí, viernes chiquito, entonces, como yo siempre le digo, deje todo el escoba o agarre el escoba para que baile, acompañada si le pasa que como a mí, que el que sabemos no baila, así que ya lo sabe, vamos con NDP, Fascinado